¿Qué tal? Buenas tardes. Un accidente más o menos a las 3.13 de la tarde en Avenida Las Américas circulando de norte a sur un vehículo gris de marca Chevrolet Malibu, más o menos como año 1997-1998. Tal parecer que la chica que venía manejando se le metió un vehículo y la chica sale de control y es cuando ella se estrella con el poste. El poste por cierto se está hundiendo cada vez más. Sí cabe destacar que la culpa no fue ella y hay testigos que nos manifiestan que un vehículo se le metió. Entonces bueno, los testigos no quieren declarar pero eso es lo que nos dijeron a nosotros. Entonces, bueno pues ahí el accidente bastante bastante aparatoso. Afortunadamente la chica se encuentra en atención en la ambulancia pero al parecer no tiene nada grave. Solo heridas mínimas tal vez en alguna parte pero pues parece ser que todo saldrá bien. Si no es que nada más ahorita en estos momentos llegará Protección Civil para poder ver qué hace con el poste porque el poste se está inclinando cada vez más. Bueno pues hasta aquí.